No entendéis nada, 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 no entendéis nada No entendéis nada, las masas siempre están equivocadas, hablas y la cagas, rapeas chorradas, mi rima es dorada Es obesa, pesa toneladas, como las pesan niebla que tú inhalas, mis camaradas Son ángeles sin alas, almas atrapadas, en una vida insana, samsara La energía se transforma, la vida no acaba, de esta no te salva ni Jesús ni Alan Hierro tu verso muerto en una cala, tu rima mala, tiene taras, te faltan tablas, shut up ¿Por qué no te callas? Go away, lárgate, no quiero ver tu cara, eres un baby, una cosa rara como Lady Gaga Abre la boca y traga, quédate en la grada, mi lengua es suiza, la baja, mi borraja, las cuerdas del bajo y el parche de la caja No entendéis nada, no entendéis nada, no entendéis nada, no pilláis ni una No entendéis nada, no entendéis nada, no entendéis nada, no entendéis nada Con dieciséis barras, elimino por guarras, desaparecer de mapa, soy puría de la barata No entendéis nada, nuestra mierda os aplasta, es hora de pisar cucarachas Sabéis peor que tachas, sois manchas, ispejifcopi y chapa Debajo de tu coche bomba lapa, a tu convención de toys un ataque napal De esta no te escapas, o las cosas se hacen bien o te callas Solo ladras, bocadas, nenaza, puta maleducada El underground manda a Barcelona, está en la casa A la mierda, tus actrices en tanga, a tu parafenalia Muchos viven en Imaginolandia, son sarna Esclavos de la pasta, vendiendo su arma por un poco de fama Me dais arcada, navajazo en la garganta No entendéis nada, no entendéis nada, no entendéis nada, no pilláis ni una No entendéis nada, no entendéis nada, no entendéis nada Nothing No entendéis nada, no tenéis valores Estos cabrones nadan en un mar de tiburones No tienen palabra, se gripan sus motores No se dan cuenta del poder de los peones Putos traidores, lo peor de los peores Apuñalan por la espalda, se sienten inferiores Cuando esté muerto, no me traigáis flores Maldrata, faig, has fumat contenedores No enteneu res, només voleu fer mai calés Us fan pudors bolquets, que és el que no heu entès El poble ha sotmès, tot va del revés Quin és el peor que he de pagar per no acabar pres Res em fa el pes, a mi no em prendreu el pèl El cel és el límit d'aquests tres, no et facis l'ofès Fet els carrers, no ens sortirà silès Ets un il·lus penut que es mou per interès Baixín No